El día de hoy tuvimos una excelente reunión de trabajo con la mesa directiva del Congreso de Baja California. También estuvo presente el presidente de la Junta de Coordinación Política del propio Congreso, con la intención de retomar un convenio de colaboración que firmamos en el mes de mayo con el propio Congreso y con la intención de, a partir del día de hoy, que nombramos un equipo de coordinación conjunto, nos pongamos a trabajar en tareas de colaboración específicas entre el Congreso y la propia universidad y que se ponga este grupo de trabajo a aterrizar, a definir varios convenios específicos de colaboración para avanzar. Finalmente fue un excelente encuentro, muy cordial, muy franco, y quedamos que, y reconocimos más bien que el Congreso tiene sus propias atribuciones en el marco de la ley, la universidad tiene su autonomía como le corresponde por ley, pero que también queda muy claro que en este marco de autonomía, pues no hay ningún obstáculo para que la universidad sea auditada y para que sea transparente, primero porque es un compromiso legal y también por la convicción que tenemos los universitarios de ser auditados, de ser transparentes y rendir cuentas, y el Congreso seguirá con su agenda de trabajo en el marco de su propia soberanía, de manera que calificaría a este una excelente reunión en un marco inigualable de cordialidad, de buen diálogo y de ver para enfrente.